Venga José, como tú sabes Eh, chatero te pille que te hago la judía primico Pille, José el Feo De victoria que te vi en febrero Comencé a sentir un fluyero Tanta emoción y la que jamás nunca mi vida sintieron Verde que el pueblo y soy hombre perilla en la ciudad no he ido Despierto cada mañana y te miro En ti me recreo, me pierdo en tu suspiro Mi sueño completa, mi dueño, mi niña Pa' el camión navega en mi sentido Si me alegría tenerte a mi ver Que tú dices que me volván por el color de la primavera Me va a pintar lo que tiene en acuarela de corazón Mi mismo Picasso, mi Van Gogh Eh, para mi la vida Ya sentía mi día, soní por ti Soy el que ensay, gracias por existir Y que leíte a mi niño que lo prometía Para mi la vida Que le, ya sentía mi día, soní por ti Soy el que ensay, gracias por existir Y que leíte a mi niño que lo prometía Saca fuerza de donde no tenía Que desde muy jovencito buscándome la vía Soy el que ensay, come con patiguita a los míos Mi madrecita, mi hermana, siempre a la hijita mío Tan solo pensé, mi amor, sin mi padre, me quedé Solo la aclaré y de repente me gané Me enamoré pa' hacer tiempo Y una familia forma de mi mujer Me dio lo que yo más quiero Mi son y me vino a hacer Eres amor de mi corazón Me dio lo que yo más quiero Sí, 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 sí No sé, sí, 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 sí Qué bueno momento más ha pasado Te amo sin perdida, me entiende Persona siempre es la fuente Todo mío que me pasa La luna de mi vida, mi amor, me siento Te amo sin perdida, me entiende Y tú cuando ya me vuelves Sentí que sería yo Sin alegría tenerte a mi veo Que tus sonrisas se me van a ver Y el color de la primavera Me la pinto lo que pinto en acuarela Mi corazón Mimo Picasso, mi balón Para mí nadie a aquel Ya sentía perdida, sonido Yo llegué a esa iglesia por existir Y de la gente, mi niño, que es lo que me quiere Para mí nadie a aquel Ya sentía mi vida Solita, soy el que soy Gracias por existir Y de la gente, mi niño, que es lo que me quiere Yeh Dine, José el Feo Yeh Yeh Ya Yeh Para mí nadie a quien Ya sentía mi vida, sonido Oye que soy, gracias por existir Mi deleito a mi niño, de la corte niña me traigo